La palabra es la diputada Lucila de Ponti. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, adherir a lo que acaba de expresar mi compañero de bloque, el diputado Arroyo, y quería usar mi tiempo para referirme un poco más al trasfondo que nos trae a discutir esta ley, que como también lo plantea Daniel, tiene que ver con la situación del trabajo, de la pobreza y del hambre que estamos viviendo en Argentina. Hoy es mi última sesión, como la de muchos, y creo que durante estos años, si algo hemos intentado, es traer aquí, expresar la voz de los más humildes, representar los intereses, como decimos nosotros, de los últimos de la fila, y que construyendo consensos nos permitió alcanzar algunas normativas importantes, como fue la ley de emergencia social, o la recientemente aprobada ley de emergencia alimentaria. Y que también en este caso, en la ley de góndolas, consensuando con proyectos de otros diputados, creo que estamos aportando desde nuestro lugar la mirada, los intereses, la situación, el rol de un montón de miles, de cientos de miles de productores, de microemprendedores, de agricultores familiares, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se van a ver beneficiados con esta ley, pero que sobre todo para ellos hay que tener en cuenta que la posibilidad de acceder de manera más justa y más digna a un mejor espacio de comercialización, significa la posibilidad de darle sustentabilidad a su trabajo, significa la oportunidad de tener un trabajo, y para los consumidores significa la posibilidad de acceder a productos de calidad, pero que sobre todo pueden acceder a un precio mucho más razonable, que hoy tiene que ver también con la evolución de sus ingresos. Porque como decían previamente, estamos viviendo una situación en nuestro país en la cual hay millones y millones de argentinos para los cuales ir al supermercado se ha convertido en un infierno, que con sus ingresos no pueden garantizar la alimentación de sus familias. Y creo que hoy el trasfondo de esta ley que estamos discutiendo tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con el hambre, situación sobre la cual operan un montón de empresas concentradas del rubro alimenticio, obteniendo ganancias, pero a costa de la pobreza y del hambre de millones y millones de argentinos. Y recalco esto porque creo que tiene que ser la prioridad de trabajo en este Congreso. Espero que empiece un tiempo en el cual en este recinto las voces que se escuchen estén mucho más direccionadas a discutir y ordenar las prioridades de la Argentina. Y creo que la prioridad número uno tiene que ser que en nuestro país no haya más hambre y no haya más pobreza. No me parece que exista ningún otro elemento, ningún otro objetivo más urgente y más inmediato que el de trabajar en ese sentido. Y para que no haya más hambre y no haya más pobreza, tenemos que generar oportunidades y tenemos que conquistar derechos con normativas como esta y como muchas otras que, repito, espero que en el tiempo que viene estén mucho más presentes en este recinto. Espero que venga en adelante un tiempo donde estas bancas estén ocupadas por pibes, por pibas, por el pueblo argentino que todos los días sueña con la posibilidad de construir un país más justo donde, entre otras cosas, tener hambre no sea una realidad, donde, entre otras cosas, poder alimentarse no sea un lujo. Espero que este sea el objetivo del Congreso que viene a continuación y que esta ley sea simplemente un puntapié para iniciar a transitar un camino mejor que el actual. Muchas gracias. Gracias, diputada.